Miguel Andújar, segundo partido de regreso en ambos, produciendo. Obviamente parece que estuviste activo durante el tiempo fuera. De verdad que me siento bien contento y de verdad de la oportunidad de aquí. De verdad sí, estuve trabajando, estuve trabajando, me mantuve trabajando con las precauciones. Pero gracias a Dios que estamos aquí de vuelta. Primera vez que te pones el uniforme de los Toros, ¿cómo ha sido el recibimiento en la Cueva Taurina para Miguel Andújar? De verdad que yo digo que este es un equipo que me da gusto, o sea, de estar con ellos. Un equipo que tenemos buena comunicación, nos tratamos todos como hermanos. De verdad que yo tenía mucho que no, o sea, no veía una cosa así en un equipo. Obviamente hubo una victoria más para los Toros, cuatro de manera consecutiva. Ya que tú tienes algo de experiencia, Liga Grande también aquí ahora con los Toros. La clave que tú entiendes es que necesita el equipo para tratar de repetir el título. ¿Algo que no ha sido fácil en los últimos años en la pelota dominicana? Seguir compitiendo. La clave yo digo es que seguir compitiendo cada día, dar lo mejor de cada uno como lo estamos haciendo en el terreno. Y de verdad que esa va a ser la clave, competir todos los días con cualquiera que se nos enfrente. A título personal, ¿cómo tú entiendes que te puede estar ayudando esto, la pelota dominicana, con miras al 2021 y los Yankees de Nueva York? De verdad que es muy bien. De verdad que yo jugué aquí una vez, me acuerdo con los Gigantes, pero de verdad que aquí uno aprende mucho, ya que hay muchos veteranos y mucha gente ya que te pueden dar un consejo, muchos pinches diferentes y yo creo que eso nos ayuda a nosotros para llegar a Estados Unidos ready. Te hemos visto en los Jardines Izquierdos, también en la tercera base. ¿Estás dispuesto a jugar en ambas posiciones para ayudar al equipo? Claro, de verdad que estoy dispuesto a ayudar al equipo en cualquier posición que me pongan y dar lo mejor de mí. Algo que le quiere decir a la fanática de los Toros que está muy contenta que tú estás de regreso. De verdad que sigan apoyándonos, sigan apoyándonos que vamos a dar lo mejor en el terreno para llevar la victoria para las Romanas.